Solo la noche es solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial Pero aunque el tiempo se pausó en mi interior Como el desorden de mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a dónde ir fuiste tú, la linda parte de vivir La melodía, que bailamos eso, pero la oigo En mi grande corazón tú no has cambiado, no has cambiado Eres tú, la linda parte de vivir Intentando ocultar lo que siento en verdad Me apena comentar que me gustas de más Aún queriendo evitar el amor de mostrar que acercas Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual Una bella luz de luna te acompañará Salaremos en una noche solitaria y habitual Yo conocí el amor A mí tu rostro, blanco como el papel Esa sonrisa que me erizan a piel Tú no has cambiado Tú no has cambiado Y está bien, nosotros mismos hay que ser Ah, ah, ah Mientras miro más de ti Seguiré siendo feliz Te has vuelto mi cafeína Mi avión Mientras pienso más en ti Cubiertes mi nuevo clave Quiero verte otra vez Ah, ah En una noche tan solitaria como lo habitual Te has vuelto con la luz que me acompañará Salaremos en una noche solitaria y habitual La bella luz de luna te acompaña Salaremos en una noche solitaria como lo habitual Tu rostro, 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 tu rostro Salaremos en una noche solitaria y habitual Ah, ah Oh, oh Yo te bebe ser En esta noche solo tú me importarás Seguiremos bailando aunque podamos tropezar En una noche solitaria y habitual Ah, ah Yo conocí el amor Chau Chau Bu后 Tu rostro Tu rostro No 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 No